Se que tu que estas viendo este video quieres tener Robux El dia de hoy les enseñare como yo pase de 0 Robux a 51 mil Y pues ahora si puedes entrar a cualquier parte de Roblox Y escoger lo que tu quieras, no se unos lentes Escogerlos y comprarlos sin que importe su precio Pues se que muchos de ustedes desean tener esta posibilidad Y el dia de hoy les traigo este tutorial para que ustedes puedan conseguir muchos muchos Robux Y pues dejar bien en claro gente a todos los que esten viendo este video De que en Roblox se puede tener Robux sin necesidad de pagar Si, asi como lo escuchan, en Roblox se puede incluso trabajar Osea, todos los creadores de los diferentes tipos de juegos que hay en Roblox Son creadores independientes se puede decir No son Roblox los que estan actualizando Bluehaven, ni Adobe, ni mucho menos Jailbreak y todos esos juegos famosos Son creadores asi como tu como yo que ganan muchos Robux Porque hay gente que juega a sus juegos y gasta bastantes cosas en los gamepases Se compran accesorios y todo eso les gana bastante Robux Y pues chicos, cosas asi se pueden hacer en Roblox Hay muchas cosas que se pueden hacer en Roblox para conseguir Robux Y pues el dia de hoy se las traigo chicos Pero antes que nada, quería mencionarles de que vamos a regalar un accesorio del catálogo Antes de comenzar con este video, quiero regalar un accesorio del catálogo No se, vamos a ver, vamos a ver Voy a regalar este accesorio, esta animacion que cuesta 250 Robux Voy a estar mandando los 250 Robux a la persona que la gane Es una animacion pues de caminar, de tirarte y todo eso, esta bien chila Y pues se las voy a mandar, voy a sacar unos ganadores de los que, de las personas que esten viendo el video Se suscriban, activen las notificaciones, las pongan en todas y le den like al video Y pongan un comentario con el hashtag Participo, 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 participo por el premio O bueno, lo pueden poner todo pegado por el premio El signo de mas y su nombre de Roblox escrito correctamente, bien Y pues lo comentan, es todo lo que tienen que hacer para participar Recuerden, en la descripción esta mi grupo de Roblox en el cual deben de estar unidos Si, deben de estar dentro de mi grupo de Roblox para que puedan canjear este premio Y pues pueden ver de que ya casi tenemos un millón de miembros A lo mejor tu ya estas, a lo mejor no estas Asegurate de estar en Android Facito Followers Únete Y pues nada chicos, yo simplemente me voy a ir a los comentarios del video Y les voy a estar mandando premios Ya saben que tengo 51,800 Roblox para dar este premio Ahorita en el grupo hay casi 2,000 Pero bueno, digo 2,000 Había 2,000 pero ya regalé un montón Y pues voy a irme comentario por comentario Y a los que estén, o bueno, díganme que les gustaría Realmente hay suscriptores que dicen Android, es que yo no quiero que me des 500 Yo quiero que me des 100 solamente porque me gusta Me gustaría comprarme un outfit de ropa No sé, la verdad si damos premios de 100 Robux O sea, si damos premios de 100 Robux va a haber más ganadores Ustedes obviamente saben Entonces ustedes díganme, de 100, de 200, de 500 o de 250 ¿Cuánto les gustaría chicos? La verdad, muchos me estaban diciendo que 100 Podemos estar dando de 100, podemos estar dando la cantidad que ustedes digan Comentenmela Y pues realmente ustedes saben que ahorita en Roblox se pueden encontrar un montón de accesorios Por menos, por ejemplo, hay ropa, hay cosas de 5, de 10 Robux O sea, ya depende de cuánto buscas Por ejemplo, esta máscara 50 Robux, mira, te puedes comprar la máscara O te puedes comprar accesorios Lo que tú quieras Miren, la verdad es que es una tremenda locura Pero bueno chicos, pues no me enrollo más Y comenzamos con este video chicos En la descripción, en la descripción de este video Les voy a estar dejando chicos un link El cual va a decir Chicos, pues ustedes en la descripción van a tener un link así Que va a decir Robux aquí Le dan like obviamente al video Que no se les olvide participar y todo En la descripción pues le dan click Le dan click chavalos Y los va a estar mandando directamente a esta parte Aquí en Gaming Tech En donde, chicos, este es un sitio web Que tiene uno de los mejores tutoriales Los cuales, como les digo A mí me ayudó a conseguir bastantes Robux ¿Por qué? Porque miren, ahorita les voy a explicar todo O sea, incluso este tutorial te enseña O sea, obviamente ustedes lo tienen que leer detalladamente Yo se los digo resumidamente Para que sepan de lo que contiene Aquí como pueden ver Hay equipamiento o accesorios en Roblox Los cuales si tú agregas a tu juego Ganas comisiones por personas que lo adquieran Y todo eso También, chicos Si, por ejemplo, le dan click al botón este Los manda a otro tutorial todavía más extenso O sea, todavía te da un tutorial grande Y te explica qué cosas y qué cosas se pueden hacer en Roblox Puedes trabajar en Roblox Hay una opción nueva en Roblox La cual puedes Sí, como postularte para trabajar en el Talent Hub Que son, pues, puedes tener trabajo en Roblox O sea, si tú le das aquí post hub Te pueden decir Puedes comentar que eres bueno Por ejemplo, no, pues yo soy bueno para redes sociales Y tal vez si hay una vacante Roblox te contacta y puedes trabajar aquí con ellos La verdad es una tremenda locura Por ejemplo, si tú sabes No, pues a mí me gusta mucho trabajar con la comunidad Me gusta administrar páginas y cosas así O sea, Roblox tiene esa opción también Para los que no la sabían Y pues obviamente también tiene la opción De que si tú quieres compensación en Robux En dinero real o algún porcentaje No sé, si te ponen a crear algo y se vende Te dan un pequeño porcentaje No sé, a los que sean, pues que les guste así Que sean muy creativos, pues les sirve Tiene tutoriales para vender ropa Un montón más O sea, la verdad, incluso hay un foro, chicos Aquí te lo anexa Te explica y te lo anexa Este foro, chicos La verdad es que es uno de los que más me han servido Para ganar bastantes Robux Como pueden ver Aquí hay personas que están buscando un programador Y pagan de 10 a 10 a 100 mil Robux Es una tremenda locura 700 Robux por acá Muchas veces hay esta oportunidad Es bien fácil Es que dicen Ah, es que si tienes gente Por ejemplo, si tú tienes seguidores Quieres ser una persona reconocida en Roblox Y que tienes muchos amigos Dice, ah, pues trae gente a mi juego Y te doy Robux Por invitar gente a mi juego Entonces pueden encontrar un montón de oportunidades Obviamente es un foro oficial de Roblox Les digo, hay muchas oportunidades en Roblox Para ganar Robux Solamente está en que tú las busques El día de hoy les traigo este tutorial Para que ustedes supieran Recuerden visitar el link de la descripción Y si ustedes entran al link En la descripción Y entran los dos tutoriales Y comentan estos tutoriales Con su nombre de Roblox Y que participan Yo les voy a estar mandando Robux El día de hoy, chicos Espero que estén participando mucho Si veo que participan mucho Voy a extender esta dinámica Durante varios días Entre todas las personas Que estén entrando ahí Y comentando Y quieren parte de mí Porque ya saben Que ese sitio web Es patrocinador oficial del canal Así que por ahí, chicos Yo me despido Los quiero mucho Adiós